Hola chicas, bienvenidas una vez más a mi canal y ahora les tengo un diferente, la cabeza es un diferente ángulo de... está en un diferente ángulo de mi cuarto. Estoy trabajando en mi cuarto, mi cuarto es mi recámara y también es mi cuarto de maquillaje y lo estoy acomodando poco a poco, lo voy a estar acomodando, aún me falta bastante por terminarlo y pronto les estaré haciendo un room tour. Hoy llevo un ligero, muy ligero maquillaje, no llevo casi nada de contornos, muy muy ligero. Pero estoy teniendo como el más grande drama de mi vida con mi piel. Tengo un brote súper, no sé si se alcanza a presionar en la cámara, tengo un brote terrible de acné. No había tenido un brote de acné hace mucho, mucho tiempo. Había tenido un pequeño brote, pero nada, sí súper terrible y ahora es como que este brote es terrible. No sé qué hacer. Si continúo así, estaré obligada a ir a ver una dermatóloga, pero lo único que me va a decir la dermatóloga es lo que ya sé, porque he visto dermatología cuando estaba en la prepa o en la high school, que era cuando tenía mis brotes de acné muy severos. Y es de tener una alimentación, una dieta, es una intoxicación, no maquillaje, no sacarte la ceja. Bueno, y tampoco me he sacado la ceja, no me he depilado la ceja por el mismo que cerca de donde está mi ceja es donde tengo más brote de acné. Entonces no quiero irritar mis poros, no quiero irritar esa área. Entonces hoy solo llevo una BB Cream muy ligera y llevo nada más una BB Cream muy ligera. Lo único que llevo, no llevo ni polvo, no llevo nada por lo mismo, hay un delineador y un poco de sombra que se me regó ya. Pero mi piel es un caos. Y antes de comenzar el video, este video se va a tratar de mis compras que hice en estos últimos meses después de mi cumpleaños, en el mes de agosto. Pero antes se les voy a decir que llevo en mis labios. Entonces originalmente llevaba el labial de Kat Von D, el Nosafo, que lo ando buscando, pero siempre está agotado. Pero fui al cine, fui a cenar y ya se empezó a despintar un poquito. Entonces le pasé ese delineador de NYX y este labial de Organics, que es el Cabaret. Es este de aquí, es el que llevo en mis labios. Entonces, deje que les diga que los labiales de Kat Von D me duran bastante, me duran hasta 12 horas o más. Duran bastante, puedes comer, hablar, saludar de beso y no se te caen los labiales. Bueno, pues ya comenzando con esto. Ups, se mueve un poco mi cámara. Vamos a comenzar con mis compras. El día de hoy pasé a Victoria's Secret y compré unas prendas ropa interior que no las voy a mostrar en cámara. Ya saben lo que son. De hecho, compré tres brasiles porque tengo un problema. Quiero corregir mi problema de mi espalda. Las que me siguen en mis redes sociales ya a lo mejor saben que compré una recámara nueva, compré una cama nueva porque tengo mucho dolor de espalda y tiene que ver con mi postura. Entonces, estoy buscando maneras como corregir mi postura. Sé que la principal es caminar derecha. Pero en Victoria's Secret, no quiero desviarme tanto del tema, en Victoria's Secret compré estos dos glosses que ahorita que estaba organizando mi maquillaje me di cuenta que tengo muchos labiales, como labiales, diles. Tengo muchos labiales mate, tengo demasiados labiales mates, pero glosses casi no tengo. Entonces, compré estos brillos, estos glosses, que este es el, este es el de Beauty Rush. Victoria's Secret ya no tiene línea de maquillaje, lo único que tienen unos cuantos labiales que venden, pero tienen una línea de maquillaje excelente, pero no sé por qué la quitaron de la tienda, no sé por qué les continuaron, pero encontré estos labiales y me gustaron mucho el color. Este es el Peekaboo, y es este así, es un gloss. Es el Totally Hot, que es un fuchsia, pero lo que noté de esos labiales que no, se ven así en el rasquito del color, pero no son súper pigmentados. Me gustan, son exactos lo que busco, que solo te dejan un gloss, te dejan los labios brillositos. Y compré estos dos, que este es Flavor Gloss, que este es el Endosh, que es, miren qué bonito está este labial, este brillo, este brillo, estos detalles. Y compré este oscuro para ahorita que se viene otoño, que este es el Magnity, Magnity. Y esos son los que compré en Victoria's Secret, hoy los compré. Y también el día de hoy me pasé a una tienda que nunca había comprado nada de ahí. Había, he ido unas cuantas veces, porque está cerca de mi Victoria's Secret, pero nunca me había ido, nunca había entrado a la tienda más bien. Y es lo de Charmin' Charlie. Y ahí compré esta pulsera que llevo el día de hoy, que es esta, que está muy, muy bonita, está muy bonita esta pulsera. Y tenían una promoción. Comprabas un accesorio y te regalaban el otro, comprabas, compras de un accesorio y te regalaban el segundo accesorio. Entonces, yo compré este collar, muy, muy bonito, muy, muy bonito este collar así, me gusta bastante. Este collar, ponértelo solo, ser el protagonista. Este collar, me gustó las piedritas, me gusta como luce. No puedes poner una blusa negra, una blusa blanca y que este solo sea el protagonista. Y a la compra de este, me dieron este pulsera. Y compré, de hecho, más pulseras, porque siento que tengo demasiados collares y casi pulseras no tengo. Y compré esta pulserita de aquí, que es así, que es muy, muy bonita. Esta de aquí no hace como brilla. Y a la compra de esta pulsera, me regalaron esta de aquí, que es esta. Que, Dios mío, voy a parecer, no sé, Cleopatra, con tanta fuerza. Me regalaron esta de aquí, que son muy, muy bonitas. Me gustaron estas pulseras, la verdad que no tenía nada así. Entonces, se me hizo una muy buena oferta. Y es que, qué lindo está esta tienda. Todo está muy bonito en esta tienda. Todo está dividido por colores. Y son solamente, venden accesorios, venden bolsos, venden, este, mascadas, bufandas, fundas de celulares. Venden todo lo que tiene que ver con accesorios. Y mi collar, que traigo el día de hoy, me lo mandaron de México. Uno de mis favoritos. Amo este collar. Me encanta porque le va con todo. Me lo mandaron. Me lo mandó mi hermana de México. Que a lo mejor va a ver este video. No estoy segura. Y ya que estamos con accesorios, les voy a mostrar estos accesorios que solo los compré en Walmart. Compré este collar blanco de flores. Porque tengo unos aretes que siento que le van a ir a este collar. Porque son los cinco dólares por él, como podrán ver. Y, no sé. No sé, aún no tengo ningún outfit con el que pienso ponérmelo. Pero, algo se me, algo se me va a ocurrir. No sé. Nunca están mal. Y, no sé. Ahorita como que andan de moda. Los accesorios que ya es como vintage, como antiques. Y compré este collar. Que es así, también lo compré en Walmart. Y ese collar es así, como estilo egipcio, estilo Cleopatra, no sé. Esto, no sé qué me pasa. Y todo lo relaciono con Cleopatra. Pero este es así. Y es muy, muy bonito. Es vintage. Y, también, compré este otro accesorio. Este otro collar. Que tiene como un toque muy elegante. A la vez vintage. Este está muy, muy bonito. Me gustaron los detallitos, las piedritas que tienen. Y este lo compré. Uy, no traigo ni esmaltes ni señas. Y, ya que andamos con... Uy, se mueve esta cámara. Se mueve la cámara. Ya que estamos con accesorios. Voy a mostrar. Compré estos aretes en Walmart. Y, no sé. Me gustan los aretes grandes. Pero siento que si me voy a poner un collar grande. Solo me pongo un collar grande. O si me pongo unos aretes grandes. Solo los aretes grandes. Entonces, compré estos aretes en Walmart. Y, también, compré el color negro. Estos me gustan mucho. Están muy, muy bonitos estos aretes. Y, los colores son perfectos. Siento que le van a todos. En Kohl's, compré esta pulsera de Juicy Couture. Esta pulsera que está muy bonita. Esta pulsera. Muy difícil de abrir, lo que he notado. Es así, esta pulserita. Es muy, muy bonita. Y, compré estos aretes como del diario para llevar a la universidad o al trabajo. Estos están muy, muy bonitos. Y, aquí tengo algunas cosas que compré en Kohl's que he comprado. Compré este anillo. Compré este anillo en Kohl's. Me gustó mucho el detalle, el diseño. Compré esta pulsera de Jennifer Lopez. Pero, no sé. No sé si me gustó. No, pero no me gustó tanto. No que diga, estoy súper loca por esta pulsera. Así como emocionada. No. Y, también compré este juego. Que ya lo utilicé. Este jueguito ya lo usé. Que es este collar. Así. Ya lo utilicé. Este collar. Así. Y, viene con su pulsera. Y, esta es su pulsera. Y, también compré este anillo. Que luce así. Y, compré estas arracadas. Estas arracadas de Jennifer Lopez. Estas son. Lucen así. Son muy delgadas. Me gustan mucho las arracadas. Para un día casual. Que no quieras llevar. Algo así. Súper pesado. Y, también compré esta pulsera de Jennifer Lopez. Y, en oferta estaban. Esto. Algo se cayó. Pero, no sé qué. Estaban estos anillos. En oferta de Jennifer Lopez. Y, los compré. Se me hacen muy, muy bonitos. Y, no sé. Le pueden dar el. Le pueden dar el toque final. Complementa cualquier accesorio. Y, compré estos aretes. Porque, tengo un collar. Que, le quiero ver. Si, estos aretes. Le van al collar. Y, si no. Pues. No. Tendré unos aretes extras. Y, también compré estos aretes. Para el diario. De Jennifer Lopez. Son muy bonitos. Estos son mis favoritos. Estos son mis favoritos aretes. De todos los que compré. Esta vez que fui a Kohl's. Porque, son tornasol. Y, no sé. Se ven muy bonitos. Y, también compré. Este. Este es de Jennifer Lopez. Esta pulsera. Que, va así. Con, este anillo. Este anillo está muy, muy bonito. Muy elegante. Me encantan los accesorios de Jennifer Lopez. Una cosa que me gusta mucho de ella. Y, lo que más me gusta. De ella. Es de que. Ella hace. No solamente. Ella diseña. La ropa. Y, sus accesorios. Y, su línea. Pero, ella también los usa. Ella también se los pone. Hay muchas celebridades. Que, tienen sus líneas. De ropa. Y, las diseñan. Y, las venden al público. Pero, ellos nunca se pusieran. Algo de su línea de ropa. Entonces, es algo que Jennifer Lopez tiene. También, eh. Compré estas dos brochitas. De NARS. Estas dos brochas. Estas creo que es la Ida. Y, es la Nachillo. A ver qué tal me están. Ya les estaré. Diciendo qué tal me van con estas brochas. Y, ¿qué demás compré? Ah. Bueno, fui a visitar a una tía. Y, mi tía vive en otro suburbio. Y, a 45 minutos de mí. De donde yo vivo. Y, pasé a una tienda. Que es una tienda así como asiática. De chinos. Y, compré algunas cosas ahí. Compré este gel de ceja. De la marca Arcade. Ruby Kiss. Y, me gustó mucho. Porque, mira la brochita. Es muy pequeña. Perfecta. Que ahorita no debería de maquillarme. Compré estos dos glosses. Que, lo que más me llamó la atención de estos glosses. Es el, el empaque como venían. Es como que, es como ovalado. Pero, es muy delgado. Y, son estos colores. Es un lavanda y un violeta. Y, estos son by Kiss New York. Y, también compré el delineador. El delineador es de la marca MK. Y, es el Dark Purple. Y, este es el color Lavender. Y, este es el color Deep Purple. Y, el delineador muy... Estos son cosméticos muy, muy económicos. No pasan de los 3 dólares. Pero, son... Me gustó, me gustaron mucho la consistencia de estos glosses. Me... No son pegajosos. Y, pigmentan muy, pero muy bien. Entonces, yo súper feliz. Porque, es lo que más buscamos en un... Los cosméticos. Y, ahí mismo, también me compré dos anillos. Estos dos de aquí. Podrán ver. Estos dos anillos. También, muy económicos. De hecho, me voy a... Me voy a poner este de aquí. Este me gusta. Y, ¿qué más? No son muchas compras. Porque... Estoy tratando de no comprar por comprar. Y, también hoy fui... Estos dos compré hace como dos semanas. También. Pero, hoy... Fui a... Punta. Por el problema de acné que tengo tan cerebero. Dios mío, miren ahí. Ay, no. Le estaba platicando a mi queridísima amiga maquillaje. Por Estela. Que le mando un beso. Estaba platicando sobre mi problema de acné. Y, ella me estaba escuchando. Y, me dice... Me dice, ya sabes qué. Te necesito probar esta crema. De La Roche. La Roche. Es muy buena. Esta, ¿qué es esta de aquí? La Roche Posay. Dice, es muy buena. Esto te va a ayudar con el brote de acné. Y, sí. Este es un tratamiento de acné. Lo empecé a utilizar hoy. Ya les contaré qué tal me va. A ella le ha funcionado muy bien. Entonces, voy a ver cómo me funciona a mí. Y, también, como mi tonificador, mi toner. Eh, compré este spray. Esta agua de rosas y de aloa. Creo que aloa es sábila en español. Con mi astrigente, mi toner. De la marca Maripetesco. Entonces, cuando me lave la cara, me voy a limpiar con este. Voy a quitarme el cebo. Y, después, voy a poner este tratamiento. Y, mi crema humectante. Y, también, compré... Este lo compré en Sephora. Compré mi crema de terapia intensa de First Aid Beauty. Esta cremita de aquí. Que, este no tiene parabinas. No tiene químicos. No tiene colorantes. Y, tiene... Está hecho a base de maicena. No, maicena. De avena. Y, tiene eucalyptus. Y, espero que se metan... Este crema es muy bueno. Y, sé que esta me va a ayudar mucho. Entonces, ya les platicaré cómo me va. Con este... Este... Gran problema que tengo. También, pasé a Walmart. Y, en Walmart, compré mis... Como... Navajas. Para rasurarme. Para afectarme. Uso estos de Chic. Que bien. De hecho, ya utilicé una hoy. Que es para piel sensible. Sensible. Con extracto de aloha. Entonces... Y, también, en Walmart, tratando de no comprar. Compré estas... Estas esponjitas facial. Estas son de silicón. Son unos cepillitos. Y, está hecho de silicón. Y, supuestamente, esto es para limpiarte la cara. Pero, como mi cara es tan sensible. Que, si le pongo algo nuevo. Le pongo, introduzco algo nuevo. Probablemente, me... Me haga un brote. Me saque un brote. Entonces, yo las compré más. Para... Para cuando esté lavando mis pinceles. Mis brochas. Estos pelitos pueden... Ayudarme a lavar. Y, en efecto. Ya utilicé esta de aquí. Por eso, la saqué. La saqué de aquí. Y son muy económicas. Me costarán $2.50. Y, sí me funcionó para lavar mis brochas. Me funcionó. Y, me funcionó muy, muy bien. Entonces, esto sí. La recomiendo. Y, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Fui a Sephora. No lo debería haber hecho. Y, en Sephora... En Sephora... Compré... Todos estos labiales... De Kat Von D. Porque me tienen enamorada. Me tienen loca. Enamorada. Compré... Tres... Seis... Nueve... Labiales de Kat Von D. Que son los Everlasting. Me tienen... Enamorada. Me tienen loca. Los son buenísimos. ¿Qué les puedo decir? Que tuve que... Todo empezó que compré dos. Y, después dos compré cuatro. Y, después... Dije, no. Voy por nueve. Este de aquí... Es el Beloved. Que es ese... Un coral muy, muy bonito. Este de aquí... Es el Bowes and Air. Que es un marrón nude. Muy, muy bonito. Todos digo que están bonitos. Porque todos me encantan. Todos se me hacen súper bonitos. Este de aquí... Es el Witches. Que es un negro. Aún no sé si lo usaría, pero... Creo que este lo compré por comprar. No sé. Este es el Superior. Que es un violeta. Muy, muy bonito este. Es un violeta súper bonito. Este es el Love Sick. Que es un rosa palo. Muy bonito. Este es el... Este es el... Que es un violeta... Entre violeta y lavanda. Pero más violeta. Violeta rústico. Muy, muy bonito. Este es lo sé así. Si es que... Si es que... Los puedo volver a meter. Este es el... Melancolía. Este es un... Un rosa... Muy suavecito. Este es un... Un rosita entre... Coral y rosa palo. Muy, muy bonito. Este es el Rackham. Que este es un rosa nude. Muy, muy bonito. Ay, no sé. Cavendee. La verdad que... Que... Pero que... Que imaginación. Que talento tiene para crear todos estos... Colores. Y este es el Mother. Que este es un rosa... Muy bonito. Casi un rosa mexicano. Pero muy, muy bonito. No sé. Cavendee. La verdad que... Amo sus cosméticos de ella. Son excelentes. Y a la compra de eso... Me regalaron esta bolsita. Que... Tienen adentro... Ejemplos... Esta bolsa viene un... Un... Lolli Tint. De The Bomb. Vienen dos glosses de Make Up For Ever. Aceite de Argan de Joshi Moran. Una... Máscara. Removedor de maquillaje de The Benefit. Viene un... Detoxificante. Un limpiador de Bolsia. Bolsia. Una crema de... First Aid. Como la que utilizo. Esta es buenísima. Esta es la... Pondré de bolso. Y un perfume... Que es el Prada Candy. He escuchado muchas cosas muy buenas de este perfume. Entonces... No sé. Y todo lo que venía en esta cosmetiquera. Esta pequeña cosmetiquera. Entonces... Ya les estaré platicando cómo me va. Y por último... Por último, por último. En Old Town ordené la paleta de Anastasia. Fue un gran dilema con la paleta de Anastasia. La tuve que ordenar tres veces porque las primeras... Segunda veces me perdieron mi paquete. No. La primera vez me mandaron el paquete a mi dirección anterior en la otra casa donde vivía. Llamé y les dije dónde está mi paquete. Me lo volvieron a mandar. Pero la chica que me atendió se equivocó y lo volvió a mandar a la otra dirección. El chiste es que perdieron mi paquete dos veces y tuve que volver a llamar. Y por tercera vez me... Me... Me lo mandaron. Me tardó un mes en llegar esta paleta. Que ni siquiera aún la he utilizado. Y es la paleta World Trouble. Y los colores son muy bonitos. Anastasia no te puedes equivocar. Los colores todos se me hacen muy bonito. Este Pink Champagne de aquí... Oh, Dios mío. Ya tengo muchas ganas de hacer muchos looks. Pero ese problema que tengo de acné no sé ni para cuándo. Y también ordené estos delineadores de Urban Decay. Yo tengo los labiales que son mate. Estos son nuevos... Son dos nuevos colores que acaban de lanzar junto con los labiales mates que lanzó Urban Decay. Y estos dos es... Es de 1993. Que se me recuerda mucho al de Jacqueline Hill. Que hizo con Gerard Cosmetics. Hizo ella un labial con Gerard Cosmetics. Este me recuerda mucho. Y este es el Black Male. Entonces, ordené estos delineadores. Me di cuenta que no tengo muchos delineadores. Y por eso los ordené. Y creo que eso ha sido todo por el día de hoy. Sí, estos ya los tenía. No sé por qué. Dónde aparecieron una brocha de Real Techniques. Y estos de Face Secret. Y... Y creo que esta paleta también la mencioné en el video anterior. Esta paleta de NARS. De... Rubores, iluminador y contorno. Que viene así. Y... Uy. Viene así. Creo que ya la había mencionado. Pero eso ha sido todo el día por hoy. Estas son mis mini compritas. No he comprado mucho. Estoy tratando de no comprar. Porque... Bueno, para comenzar. Voy a regresar a la universidad. Y estoy más ocupada comprando útiles y libros. Y todo lo que requiere. Y otro es porque estoy planeando ir al... La Expo. Al Makeup Show. Que viene aquí a Chicago en noviembre. Y mis hermosas. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que... Espero que... Me den un like. Suscriban. Y las quiero... Donde quiera que estén. Las quiero mil. Y conmigo seré... Seré hasta la próxima. Adiós. 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 ¡Gracias!